El Banco Central de Nicaragua informó que a partir del 14 de agosto se implementará el truncamiento de cheques en las entidades bancarias del país. Hasta ahora los bancos de Nicaragua debían tomarse entre uno y hasta tres días para poder acreditar un cheque de una entidad emisora o una receptora, porque requerían entregar la orden de pago en físico para poder ser cobrada. A partir del 14 de agosto de 2023 se implementará el truncamiento de cheques en todos los bancos del Sistema Financiero Nacional, que reciben cheques emitidos por otros bancos como depósitos y los procesan en la Cámara Interbancaria de Compensación Electrónica de Cheques, que es parte del Sistema Interbancario Nicaragüense de Pagos Electrónicos del BCN, indica el Banco Central en una nota de prensa. Desde el 14 de agosto los bancos ya no van a tener que enviar el cheque en físico a la entidad emisora para poder acreditarlo. Solo bastará enviar registros electrónicos o imágenes electrónicas de los cheques procesados y transmitidos a través del sistema de pagos, señala el Banco Central. El intercambio físico de cheques se reduce o elimina en montos iguales o menores a 75.000 Córdobas, 2.000 dólares de los Estados Unidos de América o 2.000 euros. No obstante, este monto podrá ser actualizado por el BCN, es decir, con el paso del tiempo la cifra límite podría aumentar, de modo que se puedan cambiar órdenes de pago por cifras mucho mayores. Si bien esta nueva medida facilitará los procesos entre los bancos, el cliente recibirá el beneficio de ver más rápido el dinero acreditado en su cuenta, es decir, si usted recibe un cheque de cualquier banco y quiere depositar ese dinero en una cuenta de una entidad bancaria, hasta ahora debe esperar hasta tres días para haberlo registrado. Con la nueva medida, su dinero será acreditado más rápido, en unas 24 horas. La presentación electrónica de un cheque surte los mismos efectos que la presentación del cheque físico. Así, la imagen del cheque será el equivalente legal del cheque original en físico a todos los efectos, incluyendo cualquier disposición de las leyes de Nicaragua, siempre y cuando represente con precisión toda la información del anverso y reverso del cheque físico original. Para que dicha reproducción tenga el valor probatorio, cada banco deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el BCN, explica la nota de prensa. La institución asegura que la eliminación de la entrega obligatoria de los cheques en físico de un banco a otro implica un avance significativo del sistema de pagos nacional, ya que la digitalización del proceso de intercambio de cheques conlleva la reducción en los tiempos para el pago de los cheques, lo que permitirá a los clientes mejor administración de sus recursos y de la liquidez para cumplir con sus compromisos comerciales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.